¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran? Venimos a una clase del módulo avanzado espectacular. Esta clase va a ser que tengan un antes y un después a su trading y puedan sacarle buen dinerito al mercado de una forma eficiente y puedan afinar sus ojos para ver que cada vez que observen lo que van a observar en este video puedan ver signos de dinero. Porque les voy a dar las claves que no he dado en ningún video porque acá está precisamente una clase que se la tienen que repetir muchas veces y que la tienen que estudiar mucho en el mercado. Entonces, ¿qué es prácticamente el modelo de entrada que vamos a trabajar? ¡Ojo! No es la estrategia ni el sistema de pasos. Es el modelo de entrada que vamos a trabajar. Chicos, vean. Es fundamental que tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar... Este modelo de entrada es el sistema de 7 pasos normal, tradicional, la estrategia de 7 pasos que he enseñado. Si tú no te lo sabes, devuélvete la clase porque no voy a explicar eso. Ya lo expliqué en la clase intermedio, lo he explicado en YouTube. Si tú no sabes que es un impulso direccional en tu trastorno correctivo, devuélvete a la clase intermedia o clase básica. Si tú no sabes que es la fuerza de velas, devuélvete a la clase básica. Pero entonces, debemos entender que el modelo de entrada, lo que yo he enseñado siempre es el sistema de 7 pasos. Y esa es la estrategia normal. El modelo de entrada tiene dos detalles que siempre tienen que estar y va a ser un antes, un después en la probabilidad de lo que el mercado les va a dar, chicos. Esto aplicado en el mercado les va a estallar la cabeza. La probabilidad que van a tener sus entradas cuando apliquen impulsos direccionales, retrocesos correctivos y fuerza de velas en el sistema de 7 pasos. Debemos tener en cuenta que el sistema es el sistema. Y no hay nada que modificar. Pero, no vamos a modificar nada. Vamos a añadir confirmaciones extras. Y vamos a tener una lista, un orden de prioridades. Tengamos que el sistema de 7 pasos es el sistema, ¿no? Y dentro de la información que nosotros vamos a ver en el escenario, vamos a ver una estructura de mercado, vamos a ver, pues, posiblemente impulsos direccionales, los procesos correctivos o diferentes estructuras, y vamos a ver fuerza de velas. La prioridad, el orden de prioridad, es esta, prácticamente. Vamos a ponerlo. Uno. Dos. Dos. Y tres. Chicos, nosotros vamos a identificar lo mismo de siempre en la estrategia. Pero, en el orden de prioridad de información, vamos a fijarnos en la estructura de mercado, que es en lo que siempre nos fijamos. Pero después, nos vamos a fijar en la fuerza de las velas. ¿Cómo está la fuerza de la vela de acuerdo al contexto, de acuerdo a la estructura de mercado, de acuerdo a lo que se supone que me dice la información que estoy viendo, según la estructura de mercado macro y micro? Y del impulso direccional de retroceso correctivo. Voy, voy a ver si lo enseño en esta clase, y si no lo hago en otra clase. No, es que todo lo podemos hacer rapidísimo, chicos. Hay un punto muy fundamental, chicos, y es entender el impulso direccional y retroceso correctivo en fuerza de velas. Este aspecto, como digo, hizo un antes y un después. ¿Por qué? Porque yo puedo ver en velas de un minuto, cinco minutos, o de todo tipo, todo tipo sin necesidad de profundizar más. ¿Hacia dónde está la mayor probabilidad según la fuerza de las velas, que esa fuerza de velas es verdaderamente interpretada como un impulso direccional en el retroceso correctivo en fuerza de velas? Chicos, entendemos que el impulso direccional deja imbalances, es fuerte, deja imbalances. Estos imbalances, ¿cómo se ven en fuerza de velas? Se ven como velas envolventes. Es mero cuerpo que no ha sido rellenado. Es mero cuerpo. Un imbalance no puede ser menos, es solo cuerpo. Y ese cuerpo es fuerza. Fuerza hacia la dirección que está yendo. Si es verde, la velita hacia arriba. Si es roja la velita hacia abajo. Cuando yo veo velas fuertes, imbalances, si yo veo un impulso retroceso en una dirección y esta dirección está conformada por meras velas fuertes desde un minuto, está dando un mero imbalance. Y retrocede, y cuando retrocede, me deja mucha mecha, 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 mecha. Retroceso correctivo. Vamos, vamos a hacer esto. Vamos a identificar la estructura del mercado como siempre. Y la base es que la estructura del mercado sea. Según la estructura del mercado, vamos a ver la fuerza de las velas y el impulso retroceso correctivo. Y vamos a ver cómo se convierte, chicos. Hagamos un ejemplo. Digamos que el precio, el precio viene precisamente, vean este impulso, el precio viene subiendo, pero incluso acá viene y sin hacer nada. Se impulsa muy fuerte. Vean este impulso en una hora de fuerza de velas. Se impulsa fuerte, haciéndome entender que esta vela indica posiblemente, mucho más, en la mayoría de casos, el impulso direccional. Acá posiblemente haya un order block. Las mechas en un order block me indican rechazo. Y acá yo necesito ver la estructura como está siendo. Posiblemente puedo bajar y perfectamente veo cómo está siendo correctiva, porque está retrocediendo mucho, no me está dejando, no me está dejando grandes imbalances ni gran fuerza. Está respetando esta zona. Apenas, incluso, no necesito, no necesito ver más. Vean. Vean, chicos, la fuerza de las velas. El precio viene, pareciera que va a subir, sube, pareciera que va a bajar, baja. No hay estructura, no hay nada roto, no hay nada confirmado, pero a partir de acá, vean cómo después de que ya viene y rechaza esta zona, cuando el precio llega, vean esta vela roja con fuerza. No rompió este mínimo, pero vean cómo retrocede y me sigue rechazando la zona. Y me respeta, y me respeta. Automáticamente acá, una nueva vela, casi hammer, porque tiene más mecha alcista que bajista. Y viene una vela envolvente que rompe totalmente. Vámonos, desde por acá, ya está mostrado desde la venta, de ver cómo estaba rechazando zona y cómo la fuerza estaba bajista. Y si nos vamos a microtemporalidad, vamos a ver eso mismo, microtemporalidad. Asimismo, podemos ver cómo el precio viene, fuerza bajista, fuerza bajista, y estructura máximo, mínimo. Pero, ¿qué pasa? Yo acá veo que, pum, me rechaza zona. Confirmo estructura, velas, fuerza, microtemporalidad. Nos fuimos en venta. No espero nada más. El precio que, que el precio acá no me confirma, que el precio acá no me ha confirmado que el precio quiere subir acá. no, pero es que simplemente comentó, como apenas me entró a esta zona, en la forma en que se impulsó y retrocedió acá, de ser tan direccional y tan correctivo en fuerza y en velas y en mecha, ya puedo comprar acá tranquilamente, por mera estructura y fuerza de velas. Y esto genera un antes y un después. Precisamente. Eso ustedes lo tienen que observar realmente, chicos. Ustedes lo tienen que observar muy bien. Vamos a hacer un ejemplo dentro de esta estructura. Si nosotros nos bajamos de temporalidad, ¿qué vamos a ver? Vean, chicos. Vamos a marcar zonas de demanda. Acá viene una zona de demanda. Viene otra zona de demanda. Viene otra zona de demanda. Viene otra zona de demanda. Acá prácticamente la zona fue bastante amplia fue todo esta. Acá viene otra zona de demanda. Acá otra zona. Esta misma zona. Y ahorita está en él siguió esta y ahorita está en esta. Todavía está respetando esta zona. Si nosotros nos damos cuenta, identificarla es sencillo. Identificarla es bastante sencillo. Pero vean esto. ¿Cómo ha sido la fuerza de las velas? Subió. Sin gusto. Súper fuerte. Ojos. Ojo. Vean este caso. Se impulsó súper fuerte la vela. Pero ¿cómo está la estructura? Alcista. Alcista. Todo alcista. ¿Cuál es el orden de prioridades en la información? Lo debí eliminar. Primero estructura de mercado. La estructura de mercado me está diciendo que alcista. La fuerza de velas me debe confirmar alcista. No me importa la información. Si me confirma bajista simplemente va en contra y no me confirma. No está a favor. Puede que la operación no esté tan interesante como me guste. Y por ende acá yo no y por ende yo acá lo compro porque yo creo que la tengo para bajar y termina bajando precisamente. Pero luego de que termina bajando viene rompe se viene por acá y a partir de acá ya había una compra muy buena. ¿Por qué? Yo diría no compran acá. Vean esta vela fuerte vean esta velota vean esta velota bajista. Yo diría como que mejor esperemos ¿no? Dudoso. Si queremos que esté todas las confirmaciones dudoso porque hay mucha fuerza bajista. Pero el precio viene yo espero sube y una vez me llega a esta zona me empieza a acumular. Yo acá ya veo la operación no es de muy buen riesgo beneficio pero es una muy buena probabilidad ¿qué? ¿Cuál es mi zona de demanda acá? Sí, podríamos decir que es esta perfectamente pero también en macro perfectamente es esta estamos en este punto ¿no? Estamos en este punto. En este punto el precio ya confirmó completamente no confirmó un poquito no confirmó completamente y el precio ¿qué está haciendo? rechazándome esta zona vean vean esta zona macro como empieza a dejar mechas 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 y en estoy seguro que voy a dar 30 minutos a una hora y voy a dar más mechas más mechas más mechas yo puedo decir ok tengo todo a favor el precio se va a apoyar uno a uno y el precio llega y sí y vamos a ver como siempre va a estar respetando las zonas de demanda y va a estar más impulsado ya no me interesa más el precio baja automáticamente listo ya tengo un propio el precio baja fuerza de las en contra fuerza de las en contra no hago nada porque dice que es falsista veo mi zona de demanda que ya busco que me respete en este nuevo fractal precisamente el precio que hace me respeta esta zona de demanda y como la respeta una vez me llega a la zona yo tengo que ver esto chicos es que esto es un punto muy importante vamos a anotar el el tipo de impulso luego de que llega a la zona es muy fundamental como se impulsa este es yo acá se bajó con fuerza yo no sé si quieres seguir bajando pero una vez me llego a esta zona voy a eliminar esto para que sea más visible una vez me llego a mi zona de demanda que fuerza de velas tiene si listo bajo con fuerza me olvido que bajo con fuerza a partir de aquí que tipo de fuerza tiene fuerza alcista retroceso no me rojo me interesa viene me chita me rompe perfecto retrocede me echa y si bajo acá fuerza fuerza o sea ya a partir de acá yo apoyo a tener una buena entrada y ahí es donde yo tengo que ver varias temporalidades para saber si me confirmo o no me confirmo ¿por qué? porque si yo acá veo y yo me voy a una hora y veo meras mechas bajistas o sea meras mechas para abajo indicándome fuerza alcista me voy a 30 minutos también me voy a 15 minutos también me voy a 5 minutos también pues la estructura me está diciendo que va a subir acá me está tengo tengo toda la parte estructural tengo el gatillo tengo todo y aparte tengo fuerza de velas perfecto perfecto prácticamente es eso prácticamente es eso vamos a hacer una clase donde vamos a profundizar más acerca de la fuerza de las velas y acerca de escenarios donde podamos identificar de una forma más clara este tipo de probabilidad para mostrarles específicamente la fuerza de las velas desenvueltas en la estructura del mercado y como suben la probabilidad entonces muchachos eso es absolutamente todo esta clase me parece que tiene mucho valor puede que haya sido un poco compleja repita si tienen dudas déjenla en el discord chicos recuerdan que pues ahí es donde les solucionan las dudas y podemos estar comunicándonos de vez en cuando que hagan las mentorías y el seguimiento ustedes aprovechen para notar sus dudas y hacerlo ahí entonces pues nada muchachos muchísimo juicio muchísimo crecimiento aplíquenlo aprendanlo anótenlo escríbanlo y empiecen empiecen a fijarse recuerden el orden de prioridades súper fundamental si ustedes se les olvidan ese orden de prioridades ojo si ustedes se les olvida ese orden de prioridades van a perder mucho van a perder mucho y se van a enloquecer no van a entender mucho foco al orden de prioridades de información entonces pues nada muchachos mentalidad de éxito y abundancia siempre y bendiciones para todos vamos a ver vamos a ver